Ay caramba, héroes y tiernos Ay caramba, los dos hemos despegado Ay caramba, tu voz no es mi querido Ay caramba, yo por qué la supe amar Ay caramba, tu voz no es mi querido Ay caramba, yo por qué la supe amar Eso aquí es de nada Bailamos Viva la liga montizada Y sus chichas sin pegar Ay caramba Bien bonito, venamos Eso con cariño, con cariño Ay caramba, mi pobre caliente está 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 Eso mi gente es bonito de la siguiente sala Muy bien Gracias, gracias Gracias por estar contentos Ella no sabe En el mundo lo quiero Y hace ser reto Y oigo el soltero Ahí viene mi pobre caliente está Ahí viene mi pobre caliente está Ahí viene mi pobre caliente está Y esos padrinos delante de cuadrillo Y esos padrillo Campeando el trope amar Copiando el piso 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 Copiando el paso Eso zapa sí Eso, vamos a hacer golpear el piso Caramba Vamos a sacar polvos el vino Esa es la alegría, sincero Ahí viene mi compra, que linda está, que linda está Ahí viene mi compra, que linda está, que linda está Con su minipal, que linda está, que linda está Con su minipal, que linda está, que linda está Ya lo comentan que los amigos del Grupo Los Catarines Ya lo tenemos presente Así que les vamos a hacer en Amado para ir a ecualizar Para ir a volarles a punto Para que suena bien bonito Ahí viene mi compra, que linda está, que linda está Con su minipal, que linda está, que linda está Con su minipal, que linda está, que linda está Esa es la alegría Y le da la ventecita con cariño Dando esa ventecita, y dando esa ventecita Y dando esa ventecita, bailamos, bailamos, bailamos Bien bonito, esa balladita, ta, 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 ta Ahí viene mi compra, que linda está, que linda está Ahí viene mi compra, que linda está, que linda está Y dando esa ventecita, bailamos Y dando esa ventecita, bailamos Y dando esa ventecita ¡Eh! Esa es cervecita Bueno, es donde están las pinceles de la noche En donde está el señor de la copa Esa yo me borraché ¿Y qué? A ti me dejo más Esa yo me borraché En donde está el camarero que se pega en las pinceles Esa cervecita que me estaba tomando Y las que no se fueran a nada Vaya, muy bien Esa cervecita que me estaba tomando Fue los testigos de mi sabor Esa pinceles Vaya, vamos Pinceles y pana, bienvenido En los cañanenses de Ecuador ya está con nosotros ¡Opa! ¡Anda! ¡Sangroso! ¡Sangrosito! 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 ¡Y si bailamos! ¡Sí, bailamos! ¡Ey! 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 Esa es alegría, es una alegría Y cantamos el hoy El señor Memo Y que Para mis panas, mis panas Para la chicha Fernández Ahí está su callada ¡Upa! ¡Hombrositos, hombrositos! Y como están, paseamos Y como están, por ti Así, zapateamos, así Así, 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 así ¡Me gusta, me! Esa cervecita que me da a comer ¡Muero! ¡Muero los testigos de nuestro Con querer ¡Sí! A tu mamacita le voy a pedir ¿De qué? Que me desvijito para la ¡Ah, ya! ¡Cuídelo, las hijas, por favor! ¡Cuídelo! A tu mamacita le voy a pedir ¡Que me desvijito para mí! ¡Mañana! ¡A los días también! ¡Me iré! ¿Y qué? ¡Pero encargadita! ¡Ah, ya encargadita! ¡Se quede encargada! ¡Cuídelo, pedrita! ¡Cuídelo! ¡Ya! ¡Ya encargadita! ¡Ya venimos! ¡Regreso yo de la Johnny! ¡Unos quince añitos nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Sapataditos! 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 ¡Moviendo las manitos! ¡Moviendo las manitos! ¡Moviendo las manitos! ¡Sapataditos! ¡Y ¡Y! Mueve esa poñerita, moviendo la poñerita, moviendo la poñerita, moviendo la poñerita, vamos ahí, vamos con periño, vamos. Eso mi gente bonita, vamos. Yo quiero ver quiénes son los más alegres en esta noche, las mujeres o los varones. Yo quiero ver las manitas arriba de las mujeres, por favor. Las manitas arriba, solamente las mitas. Las mitas que no me hacen la mano, machonas a la mano. Por eso, hacen las manitas, señores, hacen las manitas. Ahora yo quiero ver los caballeros, los caballeros de los tucos de la casa. Los más alegres, los más divertidos. Los caballeros de la marita arriba, por favor. Arriba la mano, arriba. Arriba la mano, arriba. Arriba la mano, arriba. ¡Alma, caramba, palma! ¡Alma, caramba, palma! ¡Alma, caramba, palma! ¡Tap, tap, tap! ¡Está pasando, está pasando, está pasando! ¡Oye! 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 para los que se han ido de Estados Unidos a pegarse un bolterazo por allá ¡Vaya, no, mi gente bonita! ¡Esta es mi panacita! ¡A caramba, la vuelta también, hombre! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Caseando! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ir acompañando! ¡Esta es bien bonito, mi gente! ¡Lixto, fíjense, presente! ¡A corazón! ¡Y para mi gente, con Chapapa! ¡Esta es mi gente, con Chapapa! ¡Esta es mi gente, Tutti! ¡Esta es bien bonito, me damos! ¡Bien bonito, bien bonito, bien bonito y soparadito! ¡Ey! Y yo tengo y yo. Yo te invito a gozar a dos, ando con Alyons de más. Yo te invito a 다른 operation, pasando con las demás. ¡Le relazo a un volémico! ¡Le relazo a un volémico! ¡Le relazo a otro, en Arte! ¡Yivamente, adelante, yo International! un lazo y bailamos viva las niñas viva y a bailar con nuestra música eso eso baila, baila Luzita María vaya ya Luzita María y para esta Luzita María la fiesta es por mí eso sí, sí, sí sí oiga me parece que la estona en la sala número 2 está ganando a la número 1 a la 2 muy bien que chévere están iguales que chévere están iguales eso hay gente bonita familia Romero familia Juventa familia Gisilema familia Naranjo y toda esa gente bonita María María Luzita está muy cancillo está ganando por ti está muy cancillo está ganando por ti ya mismo se lo viene la agrupación buena la agrupación buena la agrupación buena los cañarenses ya mismo la agrupación buena la agrupación buena la agrupación buena el ágil la rocina la la María la la es la 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 ¡Papas, llantas! ¡Bailamos! ¡Eso, caramba! ¡Le denle un traquito a los lupos de los cañarines también! ¡Llégase una copita, amigos! ¡Llégase! ¡Llégase una copita en la parte de ustedes! ¡Ajá! ¡Aquí, a los lindas! ¡Llégase una copita en la parte de ustedes! ¡Eso, mi gente bonita! ¡Es un sí! ¡En la parroquia, en la virja! ¡Ajá! ¡Saboracito, saboracito, saboracito, saboracito! ¡Eso, mi gente bonita! ¡Sala número uno! ¡Qué bien bailamos, sí, señor! ¡Que sea muy feliz, la viento es por ti! ¡Que sea muy feliz! ¡Mamiendo la manito, mamiendo la manito! ¡Que sea muy feliz, la viento es por ti! ¡Eso, sí, señor! ¡Que sea muy feliz! ¡Vamos, miramos, miramos! ¡Los cargantes! ¡Venga, ya! ¡Eso! ¡Otra vez por ti! ¡Para ti! ¡Por la calle bailando, se viene el morochero! ¡Él vive muy contento con las chicas en riesgo! ¡A ver, ya le vamos a llamar al grupo de los callarines, por favor! Ahora sala número 1 por favor para que ya se vaya acomodando Ahora ya se hizo de aliquillo por favor A la silla y más veces surja, viviendo y corriendo Porque es que siempre llega con el morrocho y viento Ay si es que está cobre, y si te alborochero Ay si es que está sufriendo, y si te alborochero En el esquina y en el esquina, con el morrocho y viento Eso es bien bonito, bien bonito Con el morrocho y viento Sí, no hace un morrochito Vamos a pachar Vamos a bailar en el esquina de acordeón Tienes una señal satorada Es para que matas todo de aquí, mira ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? Eso vamos a ver Los padrinos, los padrinos Oiga ya se sacaron a esta gente Bailamos, los padrinos, los padrinos Bailamos de amor, los padrinos Oiga ya se sacaron a esta gente Oiga ya se sacaron a esta gente Ciencias hacen maquiles V llega en el esquina de acordeón ¡No nos damos a vuertecitas! ¡Baila, pueblitos, baila! ¡Baila, pueblo, baila! ¡Gosa, pueblo, goza! ¡Gosa, pueblo, goza! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Lo más alegre, la mano arriba! ¡Lo más alegre, la mano arriba! ¡Camp, camp! Haciendo palmas, haciendo palmas! ¡Alma, caramba, palma! ¡Alma, caramba! ¡Alma, caramba! ¡Alma, caramba! Moviditos, moviditos, cogiendo las manito, se baila bien bonito ¡Cogiendo las manito, se baila bien bonito! ¡Vamos a ver alegría en la siguiente sala! Vamos a hacer palmitas, por favor Vamos a pedirle a los caballeros de esas sabitas Saque la mano del bolsillo, caballero, estamos buenas, por favor Y vamos a hacer palmas Vamos a ver los más alegres El que uno me hace la mano, yo le hago quedar mal Así de aburrido que ya Por eso yo quiero ver los más alegres, los más alegres, los más alegres Alzamos la manito, alzando la mano, alzando la mano Siendo palmas, siendo palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Bien bonito, miramos Y estamos pateando Movilito, movilito, movilito Cuando seas bien, dices Sí, 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 sí ¿Cómo dice, cómo dice? Eso, mi gente, hermanita, de Cuchi Eso, alzamos la mano, mi gente, de Cuchi Cuando seas bien Claro que hablarás más, claro Allá, allá Chévere, mija, chévere Eso, ahí están Por Dios santo, la sala número uno Ya se, ya se prendió Eso, caramba y zapas Ya vamos San, 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 san Este es Ecuador Este es Cuchi El Amparo Rocha y la Mirca Ecuador Sí, 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 sí Viva los padrinos Eso, viva los padrinos ¡Viva! Y que se den la vuelta los padrinos Y que beban también Que beban porque creo que están medio secos de la noche No hay comunicación No hay comunicación Por falta de cariño Ahí están ¿Dónde están los caballeros? Que por falta de calor se han tenido que acentarse ¡Ey! Eso, sí, 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 sí Comiendo, moviendo, moviendo las manitos Oiga, Joilson, que esperemos hace falta una copita En la siguiente sala, hombre O mandamos a ver una pobre Javi ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Puedo ser normal! ¡Eche de las copas! ¿En dónde están cartinillos de la noche? ¡Que no se duerma, que no se duerma! ¡Ey! ¡Esta es mi gente bonita! ¡Esta es mi gente bonita! ¡San, san, 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 san! ¡Esta es mi gente bonita! ¡Esta es mi gente bonita! Nunca terminarás de ser flaco Vamos, Fernando Amores, hallarás porque si eres bonita Sí, sí, reconozco eso Pero quien te ame de verdad Ya lo veremos Sí, chocoteando, chocoteando, chocoteando Sac, sac, sac Lo más alegre, lo más alegre Lo más alegre, la mano es arriba Arriba, arriba, la mano arriba Hombre sin mujer, la mano es arriba Hombre sin mujer, la mano es arriba Hombre sin mujer, la mano es arriba Arriba, la mano arriba Arriba, la mano arriba Palma, palma, palma Palma, palma, palma Wow No puedo creer que se va a hacer dos mil mensualizaciones Gracias mi gente bonita Sac, 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 sac Esto es Tulsi Sí, señor Y esta es mi gente bonita Cuando vamos a llamar Ahora entiendo por qué decías Cuidado de la noche Lo puede ser Me dice Me dice que eres tu esposo Que llamada para equivocada por Dios Cómo me arrepiento Cómo me arrepiento ¿Y en dónde están los enamorados? En los que están enamorados de la vida Enamorados en trabajo Enamorados en esposa Enamorados en la que sabemos Indipatemos Y nos apoyamos Humildemente la misma marca de siempre Haciéndoles bailar a nuestra gente ecuatoriana ¡Eh! ¡Comba! ¡Cham, chan, 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 chan! ¡Dándola vuelta! ¡Bailamos! ¡Dándole comentecitas! ¡Este saludito es Romero! ¡Comba! 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 ¡Rombe la casa! ¡Eh! ¡Ya cae el diploma! ¡Eh! ¡Hombrito! ¡Eso es lo que es Pedro! ¡Ven a ti! ¡Hable temprano! ¡Hasta tu marido! ¡Llegar a saber de tus mentiras! ¿No? ¡Eh! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Eso es loba, Herona! ¡Es bien bonito y está paseando! ¡Cham, chan, 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 chan! ¡Llega los caballeros! ¡Comba! ¡Van a para acá! ¡Con las pizzas en la mano! ¡Eso! Pero destapia, hombre, destapia, si no se va a calentar esa píster Chévere, mi pana, chévere Moririto, veamos Por desecho y la vengan Y eso para los queridos hermanos en el hogar, vean Por ese capricho Para los que no respetan bien Eso, bailamos Momidito, momidito, momidito Eso, pégase esa píster, pégase Pégase esa picuda La botella, mi hombre, la botella A ver, al centro, al centro, el papacito, la niña jontizada Le queremos ver Y el centro de la pista, papacito, bailando Con esa alegría Ya, 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 ya Y para los que nos miran a través de las redes sociales En el mundo entero Para todos los familiares de estas dignas personas Estamos en Tunti En la parroquia de Pirca, Cañar y Cuau Gracias gente bonita por estar mirando también Bailamos, bailamos, bailamos Sí, 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 sí Ahora continuamos de noche Vamos a zapatear Ya me voy, ya me voy Para los que piensan irse de Ecuador Piénselo dos veces Ecuador es Ecuador Al ya estará el dinero Pero aquí está la vida Solo sí ¿Qué dice mi palachita Choque? Cuadra ese cuadra Donde quiera que estemos difusos ¡Ey! ¡Eso es Chambacão! Mi gente bonita de San Isidro de Vendenencia está presente ¡Ongulosamente! ¡Chac, chac, chac! Y los chagras, los chagras ¿En dónde están los chagras? La mano arriba Los chagras, manos arriba Arriba, los chagras, arriba Muy bien, suena ¡Viva los chagras! ¡Viva, sí, señor! ¡Viva! ¡Viva nuestra cultura y tradición ecuatoriana! ¡Ahón, sí, sí, sí! ¡Que viva los padrinos! ¡Viva sí, señor! ¡Viva! ¡Sí, señor! ¡Es y que se da vuelta los padrinos! ¡Que se da vuelta! ¡Que se hagan bien Esa botella los padrinos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chac, chac, 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 chac! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Ya me voy, ya me voy! para nunca más volver no, 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 no lo harán eso mi gente bonita no se olvidarán de su familia para los ingratas que van y se dejan a sus esposas, hijos e hijas y piensan que el dinero es todo pero no es así una familia nunca se compra porque es una gentilidad bailamos, gelamos, gelamos tomando esas copitas y ese don eso muy bien, el papacito, el papacito de la niña bautizada Wilson, que inspiramos hay toda su linda familia hay todos sus amigos y amigas mamito, gelamos, gelamos, gelamos oiga, abriendo las ventanas, por favor van perdiendo el ventilador y por dos segundos, Lumi comen, pues comen y el tomado mismo está, beba, beba sí, 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 bailamos, viva la niña bautizada más fuerte, más fuerte, viva la niña bautizada ¡Viva! ¡Mira ustedes! ¡Viva, Cisne, viva! ¡Viva, Cisne, viva! ¿Dónde está Don Marcos Santos? ¿Dónde está Don Marcos Santos, por favor? Y Don Jorge de Lajo, ¿dónde está? ¡Ah, chévere! ¡Que lo más alegre, tranquilo! ¡Vámonos, Cisne! ¡Ah, chévere! ¡Ah, chévere! ¡Que lo más alegre, tranquilo! Y en la segunda sala, ¿dónde está Don Marcos Santos? ¡Dónde está Don Marcos Santos, por favor! Y en la segunda sala, ¿dónde está Don Marcos Santos? ¡Dónde está Don Marcos Santos, por favor! ¡Viva, Cisne, viva! ¡Y Don Marcos Santos, la familia Santos! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Si usted no va a ir a esa música, es! ¡Esto es que no es el cuarto abierto! ¡Qué hace aquí, vaya Perú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Chap, chap, chap, chap! ¡Esto es el clavón! ¡Esto es Susi! ¡Ey! ¡Esto es toda esa gente bonita! ¡Maldito, maldito, 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 chap, 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 chap! ¡Dando la vuelta, bailamos! ¡Este paso, va! ¡Salamos por Dios Santo! ¡Yo te llevaré muy lejos para estar contigo! ¡Llamas cuastodiana que se respeta! ¡Vaya metiendo las manitos haciendo ganchos! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Esto es cargando las manos! ¡Esto es bien bonito, bien bonito! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos pueblo, vamos! ¡Pasa, pueblo, bolsa! ¡Llévanos! ¡Los palmitos de la primera sala! ¡En donde está la palma! ¡Pas, pan, 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 pan! ¡Un grito, mujeres! ¡Vamos a ver! ¡Oiga, vamos a ver los verones! ¡Vamos a ver los verones! ¡Un silva, verones! Oiga, mujeres, no se chemen, por Dios! ¡Si ustedes no son valientes, no se dan al estar! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Un grito, mujeres! ¡Oiga, Diosita! Ságan, los verones, chicos, son los malditos! 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos amigos canchas, vamos Eso caramba, eso Cogiendo la chaqueta Ya chupasca, ya chupasca Ya chupasca, ya chupasca Opa Vamos mi gente bonita Pero mi gente del fondo Que bien zapatean, que bien zapatean Cha 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 Mueve esa poñerita, mueva Morguegosamente Y Carlitos Calle ¿Dónde está Carlitos Calle por favor? La manita arriba, ese caramba Don Carlos, ¿dónde? Aquí Y Marco, ven paso, ven Don Carlos, ven Cha 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 Vamos Movilito, movilito, movilito Para todos los dormitas de Cañar Hey, hey, hey Dándalo vuelta, bailamos Hey Esto va para la dormita, Guamá Esto va me da paso, gente bonita De... ¡Cunchi! Cha 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 A los amigos del grupo Por favor ya instalarnos Vamos la ultima de que polis Vamos al grupo por favor Cha 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 Otra vez Como siempre, como es inspiración Por favor los instrumentos del grupo Los Cañarenses T beginnen Estás un הב�as Entonces volto la vuelta Y el otro Cha 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 A los amigos del grupo Te da visma la vida ¡Cono, lo quiero жitaré! ¡ULUCING! ¡Si te da visma la vida! ¡SUS deservedadísima! ¡Si, por favor, que me levanto en casa! ¡Si, por favor, que me levanto enras! La cañada, la cañada de Chicha Fernández, vamos ahí, vamos. El lindo recuerdo que tenemos de 20 leches, por Dios santo. Anda, que vamos, dejamos, mira. La cañada más alegre de la noche. Lo más divertido. Los que no son amargados. Eso, caramba. Fuentecitas, fuentecitas, fuentecitas. Se lo van cojando, ¿cómo bailamos? Sí, 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 sí. Y los carguitos, los carguitos también. Se lo pateamos, eso sí, caramba. Eso, chorreadito está al fondo, pero dale, caramba, dale. Están escuchando las sesiones. Y las sesiones. Pim, 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 pim. Están escuchando las sesiones. Y ya, 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 ya. Y la señora Miriam Castillo, ¿cómo baila? ¡Qué caramba! ¡Dá piso que hay en tu cejo, Miriam Castillo, hombre! Eso, cha, 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 cha. Dándela vuelta, dándela vuelta. ¡Opa! ¡A ustedes que son! Oiga, mirá esa ramita por acá, que bien, caramba. Solo ha sido de barro y troma. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila el ponchi? ¡Y cómo se goza el ponchi! ¡Con esta gente bonita! Cha, 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 cha. ¡Eso, y me da lo carlito, eso, cariño, me da lo carlito! ¡Eso, y 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 me da lo carlito, eso, y me da lo carlito! ¡Una mesa, poleta, de 150 dólares! ¡Eso es la alegría! ¡Gracias! 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 ¡Y este es la alegría! ¡Esa, mi gente bonita! ¡Porque el zapato, pina pina, pina, vamos conmigo! ¡Pila pila, pila! ¡Vamos a dedicar los pina pina! ¡Vamos a hacer pina pina, nuestro grande pina! ¡Esa, pina pina! ¡Gosa, pueblito! ¡Gosa, gente bonita! ¡Gosa, Ecuador! ¡Gosa, tú, sí! ¡Viva la niña bautizada! ¡Viva los papacitos de la niña bautizada! ¡Y viva a ustedes que bailan! ¡Viva, si se ve arriba! ¡Viva a nuestros hermanos ecuatorianos! ¡Anda, en los Estados Unidos! ¡Anda! ¡A ver cómo se baila! ¡Anda, en los Estados Unidos! Y para los amigos del Saraburo, Saraburo está presente, háble en serio. ¿Dónde están los amigos del Saraburo, por favor? ¿Dónde está? Y para los amigos del Saraburo, Saraburo está presente, háble en serio. Y para los amigos del Saraburo, Saraburo está presente, háble en serio. ¡Vamos! 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 ¡Esto se merece, esta linda gente! ¡Esto bien bonito! Ya le damos paso a los domingos del Grupo León. ¡Esto bien bonito!